Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas. Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 110 Palabra del Señor A mí, Señor, siéntate a mi derecha y ve como hago de tus enemigos, estrado de tus pies. Desde Sion, extenderá el Señor el cetro de tu mando. Domina en medio de tus enemigos. Tuyo es el Principado desde el día de tu nacimiento. De mí, en el monte sagrado, tú has nacido como nace el rocío de la aurora. Juró el Señor, tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedet. A tu diestra está el Señor, aplasta a los reyes en el día de su cólera. Juzga a las naciones, está lleno de cadáveres y de cabezas rotas a lo ancho de la tierra. Él bebe del torrente en el camino, por eso levanta su cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Señor, hoy como en cada noche, me acerco hasta ti, para darte gracias por todo tu amor y tu bondad, por haberme regalado un día más de vida, y por ser mi seguro refugio, mi fortaleza, mi fuerza y mi auxilio en los momentos de tribulación. Gracias, amado Señor, por la vida de cada uno de mis hijos, por mi vida, por toda la ayuda que tú nos das, y por las hermosas bendiciones con las que tú colmas cada uno de nuestros días. Gracias, gracias Señor, por la salud, por el trabajo, por el descanso, por los momentos de felicidad, por los momentos de tribulación. Gracias, Señor, por los alimentos que nos otorgas día con día, por tu constante compañía. Amado Padre Celestial, te entrego todas mis dudas y mis preocupaciones. Por favor, ayúdame a liberarme de las cargas de este día, de las injusticias, de todo lo que dolió y todo lo que me hizo daño. Señor, te suplico que en esta noche toques mi corazón y me concedas una noche en paz y de plácido descanso. Señor, visita a mis hijos, mira a los amados, Señor, con ojos de bondad. Señor, te entrego la vida de cada uno de ellos. Concedeles sabiduría para alcanzar sus sueños, fortaleza para superar sus dificultades y fe para seguir avanzando hacia las hermosas bendiciones que tú tienes preparadas. Amado Señor, te pido que nos sostengas con tu mano portentosa y nos libres de las calamidades, de la enfermedad, de las acechanzas del enemigo, de los peligros y de todo mal. Amado Señor, te pido también por todas aquellas personas que están pasando por problemas o dificultades, en especial por mis conocidos, mis seres amados y mis familiares. Por favor, socórrales y bendice a aquellos que se encuentran desamparados. Amado Señor, bendícelos y resguárdalos bajo tu santo manto protector. Amén. Muestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Te invito para que te suscribas a mi canal, y actives la campanita de notificaciones. En estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos. Si eres esposa, hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración. Aquí abajo, en el enlace, en la descripción, te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración. También en nuestro canal de YouTube, tenemos la cadena de oración por 40 días, seguidos por los hijos, donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia. También abajo, te dejo el enlace. Déjanos abajo, en los comentarios, tus necesidades, para que nosotros te podamos apoyar en oración. Recuerda, no estás solo. Este canal de YouTube, Misionera Predicadora, es un canal donde te apoyamos en oración, para que salgas adelante y en victoria, en el nombre del Señor Jesús, por cada una de tus necesidades. Entra a nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos. Está el Rosario de Liberación por los hijos. El Rosario de Liberación, también está el Rosario de San Benito por los hijos. Y diferentes oraciones, que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón. Te invito para que estés muy pendiente, porque pronto vamos a dar un número telefónico, donde vas a poder escribirnos tus intenciones, para que nosotros las podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María. Que Dios te bendiga, y recuerda, Dios te ama.